Luego de la decisión del presidente del Consejo de Defensa Nacional, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, dio inicio en Santispíritus el ejercicio estratégico Bastión 2016. De inmediato se comenzó el trabajo en la puntualización de las misiones de los elementos que conforman el sistema defensivo territorial. Entre las actividades estuvieron el incremento de la preparación del personal y se puntualizó cada uno de los planes aprobados para la etapa. Este miércoles los ejercicios estuvieron centrados también en la entrega del habituallamiento para los días en campaña, el alistamiento de la economía para la guerra, la puntualización en el terreno de las misiones de las pequeñas unidades y se realizaron acciones para lograr la preparación y cohesión combativas. Las tropas se mantendrán en campaña con la finalidad de estudiar la forma de hacer más efectivo el empleo de su armamento, una de las formas de fortalecer la invulnerabilidad militar de la nación. En este primer día quedarán listas las fuerzas y medios para su empleo ante una posible agresión del enemigo. En Santispiritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.